sabes cuál es la zona más peligrosa para volver con tu ex si quieres descubrirlo quédate en este episodio qué tal te saluda federico y hoy en desde buenos aires argentina vamos a ver cuál es aquella zona más peligrosa para volver con tu ex y es aquella zona en la que es fácil volver con tu ex y te voy a decir cómo darte cuenta si estás en una zona fácil y por lo tanto peligrosa para volver con tu ex con dos indicadores muy fáciles de medir si la ruptura fue repentina e impulsiva y si fue desprolija desprolija suele ser cuando la ruptura es por mensajería por chat por whatsapp si bien puede ser también en persona aunque en persona más bien atado al otro indicador que es impulsiva la ruptura y repentina entiéndase una discusión menor algo una discusión tonta que desencadena temas pendientes y recurrentes se hace una bola de nieve se hace una discusión más grande y uno de los dos dice bueno esto ya no va más no puede seguir así chau luego en un periodo de frío de contacto cero de no contactarse entre ellos no quedó claro bien los motivos la ruptura fue abrupta y desprolija bueno ahí estás en una zona muy peligrosa para volver con tu ex porque es muy fácil así volver con tu ex mira acaba de hablar telefónicamente con una suscriptora de buenos aires ella es una mujer de 43 años su ex también es mujer tiene 56 años son adultas son mujeres grandes casi un año de relación tuvieron una pelea un distanciamiento de dos semanas hace unos meses volvieron con una excusa hicieron como si no hubiera pasado nada por lo tanto suelen volver a más de lo mismo y ahora una pelea menor llevó a que su ex que la dejó la vuelva a dejar porque según ella esta suscriptora es muy avasallante en realidad contándome ya de la relación su ex llama avasallante a cada intento de esa tranquilo y normal de avanzar con la relación el tema que la otra mujer una mujer adulta repito no quiere involucrarse tiene miedo al compromiso y le ha pasado en otras relaciones cuidado en estos casos porque le decía a ella con las llamadas o vas a buscarla hoy en la casa y regresa con tu ex porque porque ya le cortó ahora por mensaje cuando volvieron unas vacaciones en la playa luego de menos de 12 horas de saludarla en el ómnibus diciendo así con el corazoncito le hacía con la mano menos de 12 horas después estaba cortando por mensaje texto por vas a cuidado porque volvés pero a más de lo mismo es muy peligroso volver a más de lo mismo porque es muy fácil tentarte con volver a besar a tu ex es muy fácil tentarte con volver a tener sexo con tu ex tiene que tener muy firme los conceptos si realmente no quieren más de lo mismo ser capaz de sostener primero la base de todo un contacto cero ella viene bien se ha notado en yoga se ha notado en pilates tiene una vida social activa hace cinco días se contactaron tiene que sostener la base de todo que se pasó uno contacto cero ya no por estrategia ya no especulando ya no por reproche venganza que tome su propia medicina no es el más básico instinto de autopreservación paz tranquilidad después vemos y le contaba también una historia con mi vecino un amigo toda la vida vecina de mis padres que viven cerca aquí de mi casa venía mal con su novia uno hace tres meses se había peleado con su novia me pide mi opinión y yo mira no sabemos qué va a pasar humildemente te digo que percibo que es fácil volver en lo peor que te puede pasar como feliz y la gente te contacta para esto bola vas a buscar vuelven o si no ella te va a escribir van a volver a más lo mismo a los tres meses se van a pelear y me vas a volver a contar bueno diez días durados separados creo que apareció ella contactándolo volvieron yo mucho no estoy en contacto con él porque ya no soy vecino vecino y hace unos días por mensaje así dos semanas me escribe invitándome a salir de la cual al publicio me di cuenta le dije a romina me parece que nuestro vecino mi ex vecino se volvió a pelear con la novia pasaron unos días le dije como andaba bien y ocho le pasó algo que me escribiste si ahí me lo confiesa y resulta que dicho y hecho volvieron pasaron tres meses y ahora se volvieron a pelear por el mismo motivo de antes planteos en este caso de ella hacia el de la ciencia también por una discusión tonta que desencadenó todo lo que venía detrás y ella le cortó en persona no por mensaje en este caso y vuelve a estar en lo mismo entonces tener mucho cuidado porque fácil decir fe no yo quiero algo distinto y es muy fácil tentarse con volver a más de lo mismo y si no como le decía esta chica recién ok suponete que vamos ahora realmente sostenerse contacto cero avanzar con la estrategia y tu ex no da muestras claras de un cambio ya la empezó a cebar la contacto de forma indirecta con una amiga si no a nuestras claras era una persona que nunca quería discutir no le gustaba discutir entonces por lo tanto no se podía hablar de temas incómodos huía revuía evadía los temas si no da muestra de un cambio en ese sentido mínimamente además de las cosas que vos también tenés que asumir y hacerte cargo algunas cosas amerita que hagas el esfuerzo en cambiarlas la dispuesta a aceptar a transitar el duelo hacer de sostener el contacto cero sí bueno ahora vamos a ver en argentina decimos los pingos en la cancha y quiero cerrar este vídeo con una historia totalmente distinta hace un año y medio visite la comunidad de santiago de chile los suscriptores chilenos y entre ellos y ella conocía una suscriptora una chica muy dulce muy bonita más bonita por dentro todavía muy buena también muy dulce también muy buena tal vez por eso se olvida de ese se volcó sólo para su pareja y tal vez por eso hacia poco no me acuerdo cuánto que habían peleado con un juez a separar me vuelvo de chile me acuerdo que en el camino me acompañó otra suscriptora al aeropuerto y me dice fede suerte conocí primero viendo a otros youtubers y la mayoría dice que tienes que hacerte el amigo de tu ex contactar escribir una carta y yo lo hice y no me funcionó paréntesis nada está garantizado ni funcionan cien por cien si no yo estaría casado con mi novia de la niñez y me dice por qué lo hacen porque lo recomiendan libros y yo te puedo decir que opino que a veces lo hacen tal vez porque quieren decirte lo que vos quieres oír en una ruptura reciente es maná del cielo que vos escuches anda y contacta tu ex y luego a fin de ver lo único que da la pauta son los resultados repito no resultados 100% que es infalible esto para que recuperes a tu ex de que te acerca y que te aleja el resultado que quieres lograr hay cosas que te suman atractivo y hay cosas que te lo restan y vivir solo para tu pareja te resta mucho atractivo en cambio esta suscriptora la otra que había conocido que ahora me contactaron y me avisaron que se acaba de casar con el ex un año y medio después ahora te sigo contando se había volcado tanto para su pareja y ahora había empezado a acordarse que era esa de quien debía acordarse primero empezó a ocuparse actividades extralaborales a ocuparse de ella hace un tiempo romina me había dicho que instalan la vía la suscriptora me parece que volvió una pareja después otros suscriptores de chile del grupo de santiago de chile de whatsapp me contaron lo mismo que ya había vuelto con su ex que estaban todos muy contentos por ella y hace unos días le escribe esta otra suscriptora que nos había acompañado al aeropuerto que se preguntaba por qué otros youtubers decían que había que hacerse el amigo de tu ex le escribió por whatsapp por instagram en romina si le podía facilitar mi teléfono para pasárselo a esta chica que me quería escribir agradeciéndonos así lo hicimos y hoy me despierto con unos mensajes de esta suscriptora chilena agradeciéndonos por mí por privado que regresó con su pareja que le habían servido muchos nuestros consejos que estaban recién casados y así se veían su foto perfil además de lo que yo ya había visto en las redes sociales y yo le puse mensajito ahora lo que lo pegaré aquí que lo felicitaba que a seguir así con esta actitud con esta forma de las cosas con esta manera de interpretar lo que te sucede no es ni más ni menos que cualquier otro punto de vista que puedas adoptar siempre y cuando te acerque a lo que quieres lograr especialmente te dé paz en tu corazón y que entiendas que volver a con tu ex o no va de la mano de tu autoconcepto autoestima amor propio el sentido de la valida personal y que te hagas respetar con paciencia y misericordia y si es más fácil participando una comunidad como aquí mucho mejor espero que te haya gustado este episodio 234 historia totalmente distintas la zona más peligrosa para volver con tu ex es aquella zona donde es fácil tras una ruptura abrupta impulsiva repentina y desprolija mucho cuidado porque es grande la tentación pero los resultados vuelven a ser pronto más de lo mismo nos vemos en el siguiente episodio dejamos un comentario chau chau que nos vemos en el próximo episodio y Gracias.